Estamos muy bien, ayer nos ha visitado la gobernadora del distrito O2, nuestro país está dividido en cinco distritos y nuestro distrito compone las provincias de Misiones, Corriente Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe. Es uno de los mayores distritos que tiene la Argentina en clubes, hay cantidad de socios y por lo tanto, o sea, es una función muy importante de la gobernadora de ir visitando los clubes, o sea, todos los clubes, o sea, lo va haciendo en esta pandemia, fue muy poco los clubes que pudo recorrer, así que tuvimos la suerte de que ella nos visite ayer. ¿Cuál es la principal finalidad de la visita de la gobernadora? ¿Cuáles son los temas que se abordan en dicha reunión? Bueno, o sea, el tema es seguir trabajando, seguir prestando servicio, seguir en la comunidad. Después que estuvo con nuestro club, a la tarde estuvo en el Club de Leones de San Carlos Centro, así que estamos ahí cerquita, hoy se iba para Galvez. Entonces, la visita fue más de todo para ver si teníamos alguna necesidad o para reafianzar ciertas actividades que con la pandemia no se han podido realizar. Quería consultarte acerca de la actualidad de la institución. Sabemos, bueno, ayer vino la gobernadora, una fecha muy importante, pero bueno, ¿cómo encaran este año 2021? ¿Qué proyectos quedaron poner en marcha por ahí el año pasado, el 2020, que fue un año complejo, que no se pudo desarrollar todo de manera normal, como se venía desarrollando? Y bueno, ¿cómo encararán este 2021 y qué proyectos tienen en mente? Bueno, una de las cosas que quedó pendiente el año pasado fue la convención nacional que le tocaba hacer en la ciudad de Santa Fe. Se suspendió, hubo votación y quedó que este año se volvía a hacer en Santa Fe. Pero, o sea, vamos a quedar como el mismo año pasado que se va a realizar en forma virtual. Así que, pero bueno, proyectos hay muchos. Nosotros estamos trabajando, hacemos trabajo hormiga, vemos necesidades de la población, si alguna persona tiene necesidades de abrigo, de calzado, de ropa. La última vez, ahora, no pudimos hacer detección de diabetes, pero hay una señora que le cedimos un aparato para detección de diabetes y le suministramos las tiras reactivas para que ella continúe haciendo su detección. Es una manera también de ayudar con la diabetes, haciendo una fomentación de comunicación en el cuidado de la diabetes. Y, bueno, o sea, ya haremos algún beneficio porque dado que nosotros nos manejamos mucho con el tema de bancos ortopédicos, ese es un proyecto de que queremos hacer un próximo beneficio porque hicimos el año pasado una venta de pan dulce y una de las finalidades es la reparación de los elementos ortopédicos, dado que los sillones de ruedas óseas se utilizan y se desgastan y se rompen mucho. Entonces, tenés que repararlo. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, solamente las gomitas de las ruedas de los sillones salen 2.000 pesos. Claro. Así que imagínate... Muy alto, muy alto. Claro. O las muletas de madera se quiebran si hay sobrepeso. Entonces, la finalidad es que vamos a hacer próximamente algún otro beneficio para adquirir por lo menos dos, tres muletas de acero para que esté más fortificada y tratar de conseguir algún sillón de rueda nuevo o reparar algunos, o sea, que están en condiciones de que no se pueden utilizar, ¿no es cierto? Perfecto, Nancy. Muchísimas gracias por esta comunicación. Sí, sí. La finalidad de la gobernadora fue visitar, reafianzar ciertas cosas y, bueno, y que nosotros si tenemos algunas dudas consultemos con ella. Perfecto. Ella, periódicamente, o sea, estamos en contacto en distintas reuniones virtuales con los jefes de zona y con la gobernadora. Así que, pero bueno, ella quería conocer el lugar y ver cómo estábamos nosotros.